Clínica de Ojos Cáceres Orrella SRL Al momento de realizar su examen visual contamos con personal profesional para un diagnóstico exacto y eficaz Teléfono 0376-442-5649 Lunes a viernes de 7 a 12 y de 15 a 19 Sábados de 7 a 12 Bolívar 1531 Posadas, Misiones Posadas, Misiones Ojo 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 Ojo